Hola amigos de Coisland.com En este primer video identificaremos cual es el problema del agua verde en este estanque y te contaremos cual será la solución a través de la distribución de las corrientes internas de agua Este es un estanque concreto de 11.000 litros de agua actual hogar de 71 peces cois que tristemente no podemos ver tiene una profundidad uniforme de 1.20 metros ubicado en un clima cálido a una altitud de 1.440 metros sobre el nivel del mar agua con pH ligeramente alcalino y una claridad máxima de 20 centímetros de profundidad Aquí vemos que el único inyector de agua de este estanque se encuentra en la parte media La corriente producida por este inyector llega hasta el muro del frente y se distribuye hacia ambos lados del estanque, el cual posee una sola succión que también está ubicada en la mitad de uno de sus muros laterales. Cuando nuestros amigos depositan sus regalitos estos por simple gravedad van hacia el fondo del estanque. Como la succión está ubicada en la parte media del estanque todos estos sedimentos se acumulan en el fondo incrementando la carga orgánica día tras día y desencadenando un sinnúmero de consecuencias. Una alta carga orgánica disminuye las concentraciones de oxígeno disuelto en el agua. Si a esto le sumamos la exposición prolongada a la luz solar obtenemos rápidamente la proliferación de las algas unicelulares, las cuales son las causantes del agua verde, de disminuir el oxígeno y alterar el crecimiento y salud de nuestros peces Luego de trasladar los peces cois a un hogar provisional, vaciamos y limpiamos el estanque para iniciar con la instalación de la nueva tubería. Recordemos que podemos tener instalados los mejores equipos de filtración en nuestro acuario o estanque, pero si no sacamos los sedimentos hacia los filtros nunca lograremos que los equipos realicen su trabajo eficientemente. Lo primero que vamos a hacer es lograr que la succión se realice desde el fondo del estanque. Para ello conectaremos la nueva tubería desde la parte baja hacia la única succión existente. La inyección de agua se instalará de forma que produzca una corriente lateral, logrando conseguir un efecto de espiral. Imaginemos que estamos creando un inodoro gigante. De esta manera todos los regalitos depositados por nuestros peces serán succionados y llevados a nuestros filtros, quienes a través de la filtración mecánica, biológica y química se encargarán de purificar el agua. Si te gustan nuestros videos recuerda dar manito arriba y activar las notificaciones. Recuerda ver la segunda parte de este video en donde te mostraremos como construir y sembrar un jardín sumergido, el proceso de maduración del agua, el ingreso de los peces a su nuevo hogar y los resultados obtenidos con un agua completamente cristalina.